Y este es el proyecto La Dinastía García, sí señor En la tienda del arco es muy bonito Ahí se vive, está mejor Cuando sí mire estas lanchas Pero no, sin motor Cuando sí mire estas lanchas Pero no, sin motor En la tienda del arco es muy bonito Ahí se vive, está mejor Cuando sí le di la vuelta Tenía bastante caracol Cuando sí le di la vuelta Tenía bastante caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, 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 caracol Hay para el mamí y Dios En Colonia Guadalupe Música Música Y la fiesta del arco es muy bonito, ahí se vive y sale mejor Cuando miran estas lanchas, pero no, si motor Cuando miran estas lanchas, pero no, si motor Si motor, si motor, si motor, si motor Sin matar, sin matar, sin matar, sin matar, sin matar, sin matar, con esto saludamos Hoy para los hermanos Marion y el sonido tumba